En la caza está claro que no. ¿Ha pasado algo con Jacobo? No. Está todo bien. ¿Asunto de faldas, quizás? ¿Has conocido a alguien? No. ¿Por qué iba a ser una mujer? Porque además de estar en la edad, eres tan transparente como tu madre. ¿Quién es? ¿La conozco? Baby, voy a por ella. ¿Señorito Nuño? Está muy cerca del corazón. Señor, díganos, ¿qué hacemos? Tengo que arrancar la flecha. ¡No! Está en un sitio muy peligroso. ¡No lo haga! Señor demisario, quizás tenga razón. Señor, por Dios. ¡Se les ha alterado! ¡Niño! 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 ¡Madre! ¿Necesita algo más, señor? Permiso. Permiso. ¿Se pondrá bien? Es difícil decirlo. Debemos encomendarnos al señor. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. Muy bien. Ha sido solo un susto. Ha dicho el médico cuándo podré volver a cazar. ¿Qué pasa? Irene, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, comisario? ¿Comisario? Irene, ¿qué pasa, por favor? ¡Por favor, decidme qué pasa, por favor! ¿Me lo vas a decir o no? La herida se te está gangrenando. ¿Qué? Si no te amputan el brazo ya... podrías morir. No. No, 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 no puede ser. No puede ser. Si yo estoy bien. Mírame, si estoy bien. Comisario, mírame, estoy bien. Mírame. No puede ser. Yo siempre... No, 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 no. Yo no puedo vivir sin brazo. Seré un inútil. Seguirás con vida. Sin brazo yo no tengo vida. Prefiero estar muerto. Dios. 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 Es él. Uy, perdona, si es tu alcoba. Pensé que era la despensa. Ay, no termino de hacerme a este palacio, ¿eh? Qué lástima, un chico tan joven y tan... Pero bueno, tú no te preocupes, ¿eh? Que aunque seas un tuyido, tu hermano no va a dejarte nunca en la calle. Debe ser muy doloroso saber que no podrás hacer nunca una carrera militar, ni un buen casorio. Pero mira, ¿quién te dice a ti que no descubres una nueva vocación? Mira, los castratis. No merece la pena que sufras por las cosas inevitables. Y digo yo que si han tomado esta decisión tan precipitada será porque no hay otra alternativa, ¿no? Y claro, ya sabemos cómo son los médicos. Esos, por no arriesgarse, cortan por lo sano.